Aproximadamente a las 9 de la mañana de este miércoles, el Departamento de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cuenca se vio en alerta al recibir una llamada de auxilio por parte de los propietarios de la panadería y pastelería El Manantial por la presencia de llamas al interior del local. A la panadería que está ubicado en la calle Pío Bravo y Mariano Cueva, llegó el cuerpo de bomberos debidamente equipado para sofocar las llamas. Los dos vehículos cargados de agua y ocho miembros de la casaca roja fueron suficientes para atender esta emergencia, pues según las investigaciones, el incendio se produjo en el cuarto en donde están los hornos, lugar en el que están también los cilindros de uso doméstico. Uno de estos tuvo una fuga de gas. Como muestran las imágenes, los propietarios de la panadería se negaron a dar declaraciones a la prensa, que acudió a cubrir este hecho.